el reporte de la reunión de primera división del fútbol salvadoreño que sería prácticamente ya la última para definir detalles de la gran final el próximo sábado, escuchemos. En la reunión de la primera división se eligió la nueva junta directiva para el periodo de dos años a partir de enero del 2024, Samuel Galvez ha sido reelegido para dicho periodo. Yo se los dije claro, yo quería un cambio porque es bueno los cambios significativos en cualquier organización pero la mayoría siempre me lo decía que yo continuara, yo pedía a varios la posibilidad de poder mantener ellos o retomar la presidencia, pero al final pues en la propuesta ellos decidieron que fue la única propuesta que hubo no hubo otra, en el cual pues los 11, y lo estoy hablando claro, 11 equipos pues dieron el voto para que se diera mi continuidad, así que mi modo es un reto grande porque el fútbol no está pasando por el mejor momento, se los decía yo a ellos, yo creo que si el fútbol estuviera en otro camino creo que fuera más fácil, pero está difícil y por ahí así se están manejando las cosas. Samuel Galvez habló sobre su gestión como presidente de la primera división para los próximos dos años. Tenemos que buscar un mejor mercadeo, verdad, la primera división que por ahí estamos fallando mucho también otra de las líneas es mantener una mejor relación con la federación, aunque no es que yo lo vea difícil pero creo que si no están los elementos necesarios creo que tenemos que entender el momento difícil que está pasando el fútbol de nosotros y la otra es tratar de buscar una apertura más que todo con un miembro de INDEX, verdad, porque es la única salida que tenemos. Además habló de los retos que se tienen para mejorar los escenarios deportivos y buscarán ayuda con el INDEX. Buscar ese acercamiento, verdad, con la parte de gobierno, verdad, que es necesario, no tenemos escenario y es la realidad, en su momento tal vez, y vuelvo a repetir, culpable es en aquel momento cuando se pudo haber construido, haber hecho escenarios, aquí no hay ningún club que esté en escenario, el único que tiene es Firpo porque lo donó don Sergio Torres, ustedes saben perfectamente, el otro que lo tiene por comodato es municipal y meño porque la alcaldía se lo ha dado, de ahí ningún equipo tiene estadio. Entonces la mayoría recurre al estadio Guatlan porque es un ente privado, pero ellos tienen sus directrices y si no podemos hacer nada, entonces tenemos que buscar esa salida. Además el presidente de la primera división confirmó los horarios para las finales que comienzan el jueves 21 de diciembre, la final de la sub-17 y la femenina. Se inicia el partido a las 3 de la tarde con las sub-17, verdad, el día jueves y a las 7 y 15 iría la femenina en el estadio Guatlan, eso para el día jueves, verdad, la boletería pues ya está, hoy lo reunimos con la empresa que va a estar a cargo de eso, todo va a ser vendido por línea, verdad, estamos, ellos tienen su puesto que donde puedan acudir y lo mismo la gran final, verdad, la gran final, estamos para las 2 de la tarde, verdad, el partido de la reserva y para las 6 de la tarde en un partido de los finalistas, tanto Águila como Jocoro. El representante del cuadro naranja y negro, Oscar Giral, habló sobre el partido de la final ante Jocoro. Un partido de 0, 90 minutos que vamos a jugar y a dejarnos la vida por el respeto al escudo, por el honor y pues igual el otro equipo también, el Jocoro también saldrá de la misma manera, la verdad, así que esperamos que nuestro equipo, nuestro cuerpo técnico y nuestros jugadores pues les salgan las cosas y esperamos ganar el torneo. Además el representante del cuadro naranja y negro justificó los precios para la final. Uno puede pensar que es muy caro, otros pueden pensar que es muy barato, pero no sé, hemos tratado de no afectar tanto el bolsillo del aficionado. Realmente durante todo el torneo sufrimos como Águila que la afición no llegaba, los partidos han sido en la tarde, el calor ha sido insoportable y nosotros lo entendemos y pues queríamos un poquito de apoyo de la afición ya en el último partido para poder hacer frente a todos los compromisos, verdad, pero creo que son unos precios que se han manejado anteriormente y que no están para nada mal. El próximo sábado 23 de diciembre conoceremos al nuevo campeón del fútbol salvadoreño en el torneo Apertura 2023. ¿Será la 17 para Águila o la primera para Jocoro? Para DC4, Tom Coreas.